Esta es la pensión, el salario, sí, el salario, Estados Unidos, Canadá, Alemania, México. Así estaba. Esto es al año, cuatro millones trescientos. Debe ser bruto, sí, pero miren, ministro de Justicia, más que en Estados Unidos, seis millones setecientos sesenta y seis, segundo Reino Unido, secretario de Estado, ahí Estados Unidos, pero México como cuarto lugar, ¿no?, aquí. ¿Sí? Diputado. Un millón novecientos dieciséis y senador dos millones setecientos treinta y dos y en tres millones cuatrocientos noventa y dos, pues ahora ya los senadores se redujeron el sueldo y también los diputados y los secretarios y el presidente de México.